Hace casi dos mil años, Jesucristo profetizó y dijo que viene tribulación tan grande, pero nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Mateo 24, verso 21. Quiere decir que viene el día. Increíble con qué facilidad se ha reparado una mentira en el mundo, que ha causado una pandemia de pánico. Las situaciones que nos encontramos actualmente, es al mismo tiempo una prueba muy grande para los cristianos. Aplaudimos su mentira como foca, enfermedad fatal, un nuevo orden mundial, ya comimos panas de la sopa. Llegará la vacuna y no hay duda alguna de que el anticristo está detrás de esto y va a salvar su virus. Usted se la coloca sin poner pretextos, me siento molesto porque hermanos míos ya saben de qué estoy. Pusieron su fe donde la puso el resto y no se han reunido por miedo al arresto. Siéndote sincero estoy cansado de este. El mismo Dios que cura el cáncer, también curará el COVID-19. Usted predicó tanto desconfiar en Dios, pero ahora de su casa no se mueve. Controlaron hasta las redes, lo veo yo y lo ven ustedes. Lo oculto que se hacen online, solo lo hace cuando ellos quieren. Un líder para todo mundo, dijo la Biblia que era fin de mundo. Cierra en inglés y clínicas de aborto trabajando, que esto es algo tan absurdo. Políticos supuestamente preocupados por toda una nación. Alterando las cifras, esperando que se una al combo el señor Donald Trump. La supuesta vacuna es dándole tiempo para cuadrar todo y de cualquier modo. Así corramos y no escondamos, que estamos dentro de la boca el lobo. Por sus mentiras ya yo lo vi todo, con encerrarnos ya yo lo vi todo. Solo que están preparando muy bien la estrategia para comenzar el robo. Las cosas no son reales y los cristianos de ese verso no salen. Donde se nos habla que hay que obedecer las leyes terrenales. Pero ya va, no malinterprete lo que dijo papá. Puede tener que notar toda la gravedad que sufre el cristianismo en nuestra comunidad. No era raro, un virus creado por ellos mismos no tuviera cura. Por que nuestras velas lo querían hacer y con eso reforzaron la estructura. Los que ahora sienten pánico son los primeros que tendrán el 6. Porque solo por ser ignorante cara a lo que le diga la ley. Panas te veo la claro. El que tengo oído. De cerrar a una iglesia y abrimos una en cada casa. Perfecto, viene de ver. ¡Avención de verga! ¡L-D-M! 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 ¡Que pronto será tarde! Apoderados del sistema. Como la droga en la noche. Que sienta el hijo del hombre. Y arriba, reloj alto. Enfoca en la casa a mi niño. Dándole la vista al ciego. ¡Veinte, veinte! Y si nos cierran la puerta, nos metemos con la ventana. Esto es solo el comienzo. ¡Se prendió!